¡Larcaron! La primera carrera premio Mundanal 2019. Sala de enseñar de camino el número 5 a Marula. La dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue el número 2, Watch Kentucky. A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 1, Sting Champion. A tres cuartos cuerpos por fuera el 6, ¡Qué guapo! A un cuerpo y medio corre el número 4, High Famous. Junto con él el número 3, Quentin Tarantino. 22 segundos, 87 centésimos los primeros 400. El 5, a Marula. Dos cuerpos de ventaja sobre Watch Kentucky. A un cuerpo y cuarto por dentro el 1, Sting Champion. Alpe Escueso el número 6, ¡Qué guapo! A dos cuerpos y medio por fuera el 4, High Famous. Contra los palos corre el número 3, Quentin Tarantino. En los últimos 600 metros. 46 segundos, tres centésimos los primeros 800. El número 5, a Marula. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Watch Kentucky. A la cabeza mejor el número 1, Sting Champion. Por fuera lo hace el número 6, ¡Qué guapo! Comienzan a volcar el codo los de la primera, ya están en la recta final. 500 para el disco. El 5, a Marula. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Sting Champion. Por dentro lo hace Quentin Tarantino, más abierto el 6. ¡Qué guapo! En los últimos 200 metros. El número 5, a Marula. Cuatro cuerpos y medio de ventaja. La sigue el 1, Sting Champion. Por dentro Quentin Tarantino. Por fuera lo hace el 4, ¡Qué guapo! En los últimos 150 metros. El 5, a Marula. Estirá, tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, High Famous. 20 metros para el disco, el 5. A Marula de punta a punta se impone la primera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.